en estos días vamos a decir el día de hoy estoy con el día con él no hay que hablar de el día, el día respira pelota por las cuatro izquierdas ¿Cómo tú estás? Buenas noches Madre y gracias por invitarme a tu programa y un saludo a toda la gente de Sabaneta quiero decirte que estamos un poco, estamos viendo, andando un poco estriado ahora ya que estamos esperando la Liga Pallero de Santo Domingo una de las ligas más grandes que tiene nuestro país y estamos todos reunidos esperando esa gente ¿Viene a jugar infantil o adulto? Toda la categoría, desde 7 años hasta 16 años ¿Hasta cuándo vas a estar aquí con nosotros? Hasta el domingo, si Dios quiere ¿Veisbol del bueno? Exactamente, y con disciplina ¿Solamente se va a jugar en el Armando Sosalega? Si, en el P de Armando Sosalega ¿Entonces cómo se van a distribuir los juegos? ¿Los niños primero? ¿Cómo se va a hacer? Si mira, lo que pasa es que solamente tenemos un solo play siempre ponemos dos y tres categorías en el mismo play que de antemano, aunque es muy peligroso porque cualquier muchacho grande puede batear y le puede dar a uno de los niños que estén en otro lugar durando pero gracias a Dios, como solamente tenemos un solo play siempre lo hacemos así lo más pequeño lo ponemos siempre para atrás y los de 15, 16, 14 años juegan hacia adelante Entonces, la Liga Pallero viene a jugar aquí con lo que ella, los niños, la Liga de Sosalega La Liga de Sosalega La Liga de Sosalega Vamos a ver, la edad comprendida en los equipos comienza desde... Bueno, yo recibo los niños de 26 años ¿De 6 años en adelante? De 6 años en adelante Hasta que no hay tope No, no hay tope porque imagínate en el béisbol no... Si tú tienes la suerte no... para una firma y nunca hay tope Siempre estamos trabajando con ellos Siempre y cuando tú dispongas de tu tiempo Ahora, hay muchos muchachos que ya cuando ven 17, 18 años que ya la firma no... Yo rey que no pueden conseguir firma Ellos mismos se retiran Pero ese no es lo que ellos tienen que hacer porque yo siempre pongo el ejemplo mío Yo nunca fui profesional pero siempre me mantuve viajando Siempre me mantenía en esos países jugando Liga Profesional Y no fui profesional Que no necesariamente hay que llegar a la grande liga Exactamente, no es necesario ser profesional para tú ganar dinero Uno se lo gana como quiera Ok, Evi, cuando tú montas este tipo de actividades ¿Cómo tú te resuelves? Porque sabemos que la situación económica no está buena Pero que toda actividad que se monta necesita de recursos Porque esos niños aquí hay que darle alojamiento y hay que darle también la alimentación Desayuno, comida, etc ¿Cómo tú te haces? Sí, mira, a ver, por ejemplo Esa liga que estamos esperando Yo tengo alrededor de 60 y pico dólares de muchachos ahí Pero la liga de payero me comuniqué con ellos ahorita y me traen 100 muchachos ¿Cómo? Yo estoy, mira, vejé ¿Y dónde tú lo vas? Sí, imagínate Le vamos a dar uno a cada niño a cada integrante de la liga Sí Después de hoy tenemos la casa de un entreno de nosotros el medio Ahí vamos a llevar 10 muchachos Ahí vamos a tirar los pechones en el suelo Ya lo que es desayuno, comida y cena Ya eso va a salir en mi bolsillo ¿Por qué eres un bolsillo? Porque para esta actividad no quisimos estar a nadie ¿Tú no quisiste? No, no quisimos estar a nadie Yo sé que yo tengo mi gente Pero como tenemos una actividad importante el día primero de noviembre que es el hacer encuentros de la liga Entonces no quise molestar a ninguna de mis personas para que en esa ocasión yo poderlo molestar Esto es una cosa Créaleb Préödial Taba Taba Acho Taba ¿iffe bac Andy? Taba